hola qué tal cómo están en este vídeo pretendo mostrar la importancia que tiene proveer a nuestros calancoes los periodos de oscuridad y luz necesarios para estimular su floración es bien sabido que el calanco es una planta fotoperiódica por lo que el aumento de la duración de las noches como ocurre a finales del otoño e invierno es cuando esta planta comienza a florear normalmente esta planta necesita mínimo 13 14 horas de oscuridad continua para que comience su periodo de floración sin embargo aquí en este lugar podemos ver que de este lado hay una luz fluorescente entonces la planta aquí no está detectando esos periodos de oscuridad entonces aquí la floración está suprimida por lo que es muy importante cuando estamos cuidando nuestros calancoes también por colocarla en un lugar en la que la planta pueda detectar esa diferencia entre periodos de día y de noche por eso hay gente también que utiliza técnicas como poner la planta en un lugar totalmente oscuro por 14 horas por alrededor de seis semanas y dentro de clóset espero que esto les haya servido de algo muchísimas gracias por ver el vídeo que tengan un excelente día hasta luego